¿Qué es la Oración de los Hechos de los Apóstoles? Es un versículo que pertenece a la perícopa que habla de la primera comunidad cristiana y que dice lo siguiente, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Personalmente me parece que es un ejercicio de espiritualidad magnífico tomar un versículo de la Santa Biblia, interiorizarlo y hacer con él una oración, tomar la misma palabra de Dios para hablarle a Dios. Y para ello primero tenemos que apropiarnos de esa palabra de Dios que Dios nos comunica para que sea nuestra. Hubo un buen tiempo en que, porque así lo permitía nuestro horario, mi mejor amigo y yo, un sacerdote redentorista él, nos conectábamos por internet los sábados por la madrugada, hacíamos una videoconferencia. Y pasábamos una o dos horas haciendo juntos un ejercicio de oración y de meditación de la Santa Biblia. Y precisamente la manera como terminábamos era haciendo una oración a partir de un versículo que cada quien hubiera tomado de la lectura del Evangelio, que cada quien lo hubiera interiorizado. Y después a partir de esas palabras cada uno componía una oración y después la compartíamos en voz alta. De manera que esta petición me trae ese grato recuerdo y por supuesto que con mucho gusto. Te lo repito, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y esto, como te decía, corresponde a la descripción de la primera comunidad cristiana que hace Lucas en sus hechos de los apóstoles. ¿Qué identificamos en este versículo? Primeramente, ¿qué se refiere a una característica de los primeros cristianos? Tenemos ahí ya una idea. Hay un hilo conductor, la constancia. La constancia en cuatro aspectos fundamentales. Constancia en la enseñanza de los apóstoles. Constancia en la comunión. Constancia en la fracción del pan. Y constancia en las oraciones. Si vamos pues a hacer una oración a partir de este versículo, debemos considerar todas estas ideas. Debemos pedir a Dios que nos conceda esa constancia, que nos ayude a permanecer constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que nos ayude a permanecer constantes en nuestro credo. Que a pesar de lo que los demás digan, nosotros seamos constantes en afirmar creo. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la iglesia. El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Pedirle a Dios ser constantes en la comunión. Comunión, por supuesto, con Cristo. Que no nos apartemos de esa comunión con Cristo. Y, por supuesto, que no nos apartemos de la comunión con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Hay que pedirle a Dios que seamos constantes en la fracción del pan. Y para poder ser constante en mi participación plena de la Santa Misa, pudiendo comulgar, pudiendo participar de esta fracción del pan, en que tengo que ser constante también, se me ocurre, pues, por supuesto, en el sacramento de la reconciliación. Y, finalmente, hay que pedirle a Dios ser constante en las oraciones. Que no dejemos de orar y que nos conceda la gracia de permanecer constantes en esta oración. Bueno, pues, con todo esto en mente, lo que hay que hacer antes que otra cosa es pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Para orar, primero debemos pedir a Dios que envíe su Espíritu y que nos ilumine. Porque recuerda tú que Dios ya sabe lo que vas a decirle antes de que tu boca lo pronuncie. Qué mejor que ese Dios, que sabe qué es lo que te conviene, envíe su Espíritu para que te ilumine, para que ponga en tu boca una oración según lo que te conviene, que Él mismo atenderá. Así que, una vez que se han considerado los diferentes aspectos importantes del versículo sobre el cual queremos hacer una oración, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y con todo esto podemos hacer la siguiente oración. Te repito el versículo y después hacemos la oración. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Señor, que has querido hacernos hijos tuyos por el bautismo, concédenos, como a los primeros cristianos, la gracia de permanecer constantes en la enseñanza de los apóstoles, afirmando que eres el único Dios trino, y confiando siempre en tu amor como Padre amoroso. No permitas que nos apartemos de la comunión con tu Hijo Jesucristo, ni de la comunión con la Iglesia, su cuerpo místico. Concédenos mantenernos siempre unidos en el amor a ti y a nuestro prójimo, y en la esperanza de la resurrección. Ayúdanos a perseverar en nuestra conversión para que, recibiendo continuamente la absolución de nuestras culpas en el sacramento de la reconciliación, podamos ser constantes al banquete en que tu Hijo parte el pan para entregarse a ti en sacrificio, y a nosotros como alimento. Que nunca falte en nuestro seno el soplo de tu Santo Espíritu, artífice de la oración, para que brote de nuestros labios constantemente una plegaria de alabanza a tu grandeza, de agradecimiento por tus dones, y de súplica confiada por nuestras necesidades. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.